hola a todos bienvenidos a mi canal y siempre pues pidiéndote que te suscribas a mi canal que le des like y que actives la campanita bien estamos haciendo lo que son las letras en foamy sin molde recomendando que siempre que utilices cuadritos cuando vas a hacer las letras sin molde en los cuadros del tamaño que tú desees hacer las letras así es que vamos a hacer lo que es en esta en este vídeo lo que es la letra j fíjate que para la letra j yo te he dicho en cuando hicimos el vídeo de las letras en papel que tú te imaginarás la j y acá yo lo puedo hacer acá solo recortó acá de forma redondita siempre y me voy de esta forma voy a recortar un pedazo acá y luego siempre poniendo mi dedito acá mira voy a recortar aquí y voy a redondear luego yo en la parte de atrás me voy a ir porque no lo puedo recortar del lado que está entonces vengo subo acá un poquito luego siempre tomando de referencia a mi dedito voy a redondear y luego voy a subir o de referencia a mi dedito y voy acá y mira ya tenemos lo que es la letra j así que vamos a seguir con la elaboración de en las letras y pues en esta en este momento toca lo que hacer la letra acá para la letra acá vamos a doblar por mitad siempre fijándonos que acá quede pues rectecito y vamos a cortar como un triángulo desde acá desde acá desde acá vamos a cortar siempre lo que es redondeando esta parte y vamos a cortar acá hacia abajo luego nos vamos a la parte de arriba y redondeamos luego vamos a cortar aquí también estas otras esquinitas y las vamos a redondear y siempre nos vamos a meter acá un poquito a cortar este espacio de acá mira y cortamos y tenemos lo que es la letra K si tú dices pues me sale un poquito quiero un poquito más corta de aquí pues entonces vienes tú y le recortas un poquito acá y tenemos lo que es la letra K bien vamos a hacer en esta ocasión lo que es la letra L para la L nosotros no vamos a utilizar ningún doblez basta con que tú te imagines la letra L en este cuadrado de foamy así es que yo me la imagino y voy a cortar acá y la quiero un poquito alta de este extremo entonces yo voy a bajar un poquito porque la quiero un poquito piquetera esta L y luego voy a subir y le voy a hacer acá un pequeño gordito aquí y nos queda de esta forma pero como lo estoy haciendo redonda vamos a bajar un poquito acá mira voy a cortar un poquito y luego voy a redondear acá y así como tenemos lo que es la letra L vamos a hacer en esta ocasión lo que es la letra M así es que vamos a doblar para la letra M vamos a doblar de esta forma vamos a doblar por mitad a lo largo mira y vamos a redondear primeramente los extremos acá redondeamos acá y en una de las partes tú eliges cuál vamos a cortar un triángulo mira un triángulo lo cortamos y en el otro extremo vamos a cortar de esta forma cortamos aquí vamos rectecito y luego doblamos y cortamos como un triángulo siempre mira ya tenemos lo que es la letra M para la letra N igual no vamos a hacer te digo igual porque la letra L tampoco utilizamos lo que es dobleces para eso nosotros pues vamos a ser un poquito creativos y tú dirás ay a mí no me sale la creatividad pero fijándote bien podrás hacerlo así que vamos a comenzar acá mira del lado de abajo siempre me gusta dejarles una parte gruesa abajo y ahora vamos a cortar como un triángulo de 90 grados y aquí redondeamos ahora redondeamos esta parte de acá y vamos a hacer la misma el mismo procedimiento al otro extremo mira dejamos un gordito acá cortamos y ahora nos vamos a un triángulo de 90 y redondeamos esta parte ahora ahora estos extremos que nos quedaron así los redondeamos ya es poquito lo que se tiene que quitar y es así como nos queda lo que es aquí nos hizo falta esta parte mira y ya nos queda lo que es la letra N para la O vamos a doblar de forma vertical de esta forma y vamos a recortar únicamente los extremos acá recortamos acá y ahora vamos a recortar aquí veo que me ha quedado un poquito cuadradito bien ahora vamos a recortar lo que es la parte del centro tú calculas el grosor que le quieres dar de acá entonces yo le quiero dar desde acá y voy a hacer este corte mira sosteniendo firme lo que es el fome luego corto de esta forma y mira ya nos queda lo que es la letra O como ve ahí el teléfono bien, mira y ya nos queda hecha lo que es la letra O y para la P vamos a doblar acá de esta forma vamos a hacer un doblez de manera que porque yo dejé este espacio para ver lo que es la patita de la P ¿sí? que tan grande la quiero que tan alta que tan baja pues tú lo decides y doblas acá miren entonces vienes y recortas a mi siempre me gusta dejarle la parte gruesa de abajo de la parte inferior y vamos a recortar aquí de esta forma y al llegar al final vamos a redondear mira, así de esta forma y nos va a quedar así ahora vamos a dar la vuelta y en dirección donde está esto acá voy a dejar mi tijera mira, ahí entonces vamos a recortar y vamos a calcular el grosor que nosotros queremos en este caso que yo quiero y vamos a recortar siguiendo el trazo que ya tengo a las orillas mira, ya damos la vuelta podemos cortar esta esquinita esta otra y mira, ya tenemos lo que es la letra P para la letra Q para la letra Q vamos a trabajar de esta forma vamos a doblar el papel foamy, siempre digo papel y vamos a hacer esto en una esquina vamos a hacer como una patita acá y vamos a cortar acá a redondear y luego aquí entonces como estamos abarcando un poquito más entonces significa que nos vamos a ir aquí por la orilla y vamos a lo que es redondear esta parte luego damos la vuelta giramos mira y vamos a recortar siempre en la dirección acá el grosor que yo quiero y lo que voy a hacer acá es que le voy a dejar como la continuación de la patita que hicimos ahí de ese extremo y luego voy a seguir acá mira mira y me va a quedar de esta forma pero tú dices bueno esa no es la Q entonces lo que vamos a hacer es que le quitamos estos extremos de acá estos sobrantes mira se los cortamos y ya nos queda lo que es la letra Q mira mira estamos con la letra R para la letra R lo vamos a hacer igual que la letra P vamos a doblar acá arriba hasta donde tú quieres que quede el alto de las patitas o los extremos de la R hasta el alto que tú quieras y pues yo ahí lo quiero de ese alto entonces voy a recortar yo te decía que siempre me gusta dejarles un gordito digo yo pero quizás sería como un zapatito o un piecito como tú quieras y acá subo y aquí ya voy igual que como dice la P pero aquí es donde ya se establece la diferencia que aquí yo voy a bajar para hacerle el otro el otro pie o la otra patita a la letra y acá mira mira recorto así de esta forma ahora lo que voy a hacer es redondear esta parte igual como yo quiero una como piecitos o patitas entonces voy acá cuando llego a esta parte vengo y redondeo mira mira y ahora para lo este espacio de acá el hueco que lleva voy a recortar siempre he dicho en dirección donde está el otro corte pongo mi tijera y recorto siempre viendo el grosor de la letra y recorto me voy recto acá mira recorto y acá yo lo que voy a hacer es redondear esto poquito y me voy a meter un poquito acá mira y redondeo acá y aquí ya tengo lo que es la letra R así que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal bendiciones